La pareja Aisha Aysin Turan-Albna Bruce fue elegida como la mejor pareja. Hola a todos bienvenidos a mi canal. Suscríbete a mi canal antes de empezar el vídeo. La encuesta organizada por Gilles Asking ha concluido. Albna Bruce y Aisha Aysin Turan fueron elegidos como la pareja más cariñosa en la encuesta, que incluyó a muchos participantes. Se realizó una encuesta en el sitio web kzlarzoriyor.com, que es muy famoso en Turquía. Determinó el par de símbolos de 2022 con 1,4 millones de votos. ¿Alguna vez has tenido un amor en el que puedas decir, me es necesario como el aire, bendito como el pan, santo como el agua? No sabemos ustedes, pero la pareja símbolo de 2022 se está teniendo tal amor. Entonces, ¿quién es esta pareja símbolo? Aprendamos juntos. Nuestra encuesta del Día de San Valentín, que kzlarzoriyor elige tradicionalmente cada año y que hemos realizado por octava vez este año, ha concluido. Aisha Aysin Turan y Albna Bruce, que recibieron el 52% de los votos, se convirtieron en la pareja símbolo del Día de San Valentín de 2022. Nuestra otra pareja, C.B. Baiseleta y Tash Asmaz, quienes inculcaron a los solteros que aún hay esperanza de amor en su relación, merecieron ser la segunda pareja favorita del año al recibir el 48% de los votos. Se compartió una interminable nota de agradecimiento con todos ustedes por registrar al amor del año con 1.4 millones de votos. Aisha Aysin Turan y Albna Bruce, quienes interpretaron a los dos amantes en la serie Islantale, declararon su amor después de que terminó la serie. El amor del dúo continúa sin cesar. La pareja, que también compartió sus poses de felicidad en las redes sociales, encantó con sus últimos fotogramas. La relación entre Aisha Aysin Turan y Albna Bruce, cuya amistad en la serie Islant Masal pronto se convirtió en amor, continúa a toda marcha. La actriz Aisha Aysin Turan, quien recientemente saltó a la palestra por las obsesivas noticias de sus fans, se tomó una selfie en auto con su amante Albna Bruce. Una nueva pose vino del dúo de Aisha Aysin Turan y Albna Bruce. Al declarar su amor después de que terminó la serie, el dúo también usa activamente las redes sociales. El dúo compartió la foto que tomaron dentro del automóvil en sus cuentas de redes sociales. Albna Bruce, quien publicó el cuadro en el que su amante lo abraza, escribió conduce con cuidado y puso un emoji de corazón. Turan también compartió el mismo cuadro desde su propia cuenta. La primera foto vino de Aisha Aysin Turan y Albna Bruce después de su confesión de amor. Son indispensables para las pantallas de televisión. Según el escenario, experimentan el mayor amor y sufren el mayor dolor. Entonces, ¿quiénes son los actores enamorados más queridos de las pantallas y con quién están casados? La primera foto vino de Aisha Aysin Turan y Albna Bruce después de su confesión de amor. La amistad de los dos actores, que comenzó en el set de la serie de televisión, se convirtió en amor. Albna Bruce confirmó la relación con las palabras empezamos a probarlo en diferentes dimensiones, ahora va muy bien, estamos felices. Albna Bruce compartió esta selfie que se tomó con su novia por primera vez después de su confesión de amor en las redes sociales. Aisha Aysin Turan también publicó el mismo cuadro en su propia página con el emoji del corazón. La pareja fue elegida como el amor del año 2022 con 1,4 millones de votos. Aí Sao en la Ciudad de los Dos Double Palabra más contigo. Aisha Aysin Turan